El voto útil en Euskadi y en Gipuzkoa es el voto al Partido Socialista de Euskadi, PSOE. Y voy a explicar brevemente cuáles son esas razones, las que me llevan a decir que votar en Gipuzkoa, Partido Socialista, es la garantía de desbloqueo, es la garantía de un gobierno de progreso fuerte, que consiga hacer avanzar las grandes reivindicaciones de la mayoría social en toda España, también en Euskadi, que permita hacer frente al avance de las derechas y que permita algo que ya está encima de la mesa, como es el reforzamiento de la democracia, las libertades y el autogobierno de los pueblos. Votar útil en Gipuzkoa al Partido Socialista significa posibilitar una investidura de Pedro Sánchez como presidente de gobierno en el marco de un entendimiento deseable con fuerzas de progreso, con fuerzas de izquierda, con fuerzas democráticas. Votar al Partido Socialista de Euskadi, a Pedro Sánchez, significa apostar por una investidura posible, por un gobierno que acabe con el bloqueo y con la parálisis de la política. Y eso no se va a conseguir votando PNV o votando Bildu. Votar Partido Socialista en Gipuzkoa significa también ganar, ganar a Bildu. Bildu es un factor de desestabilización. Bildu fue, precisamente, no lo olvidemos, quien junto a RC, junto a Junts per Catalunya y las derechas, rechazó el proyecto de presupuesto social para el año 2020 que había preparado, precisamente, el gobierno de Pedro Sánchez con la colaboración, el acuerdo de Podemos y otras fuerzas. Son ellos quienes han contribuido a desestabilizar la situación, quienes han provocado también estas elecciones y quienes, desde luego, no son de fiar, porque en este momento, fuerzas políticas como Bildu, aquí en Gipuzkoa, y en otro lugar de Euskadi, están defendiendo como modelo a seguir, como proceso soberanista a seguir en Euskadi, como modelo ejemplar el de Cataluña, que es un modelo secesionista unilateral que rompe, rompe con el marco legal del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de la Constitución, que ataca la democracia y que fomenta la violencia en las calles. Y de eso, aquí en Euskadi, todas y todos, sabéis mucho, sabemos mucho lo que ha sido la calle borroca en Gipuzkoa y la violencia. Afortunadamente, en Cataluña no hay terrorismo, y esperemos que no lo haya nunca, pero sin duda, la posición política de Bildu debe ser derrotada democráticamente en Gipuzkoa, porque tenemos la posibilidad de ganar a Bildu en Gipuzkoa. Es algo de lógica democrática, es imprescindible hacerlo, porque así conseguiremos, además, un segundo escaño, una diputada, porque va a hacer falta sumar más apoyos a Pedro Sánchez de cara a las elecciones de este domingo, el 10 de noviembre. Al final, no nos arrepintamos de estar a falta de dos, de tres o de cuatro escaños para conseguir garantizar un acuerdo, un acuerdo de izquierdas, un acuerdo progresista, para sacar adelante la investidura y la formalización de un gobierno desde la izquierda, digámoslo sin complejos. Y a cabo, lo que tenemos en riesgo hoy, ante el crecimiento, el crecimiento no solamente en número de diputados de escaños, sino también en la extensión del discurso de la extrema derecha, de los ultras, que han mostrado su cara en el debate de anteayer, de Vox, con un discurso neofascista, un discurso que reúne todo aquello que nosotros rechazamos, todo aquello que los socialistas y la izquierda considera inadmisible en un Estado social y democrático de derecho. Vox ha sido blanqueado durante meses por el Partido Popular de Casado y por el Partido Ciudadanos de Rivera, han sido blanqueados y hoy están crecidos y plantean públicamente en los debates y en los actos ataques directos a principios democráticos, ataques directos para eliminar las autonomías, ataques directos para reducir, restringir las libertades en España. Esos son los contenidos que Vox, con el blanqueo y con el silencio cómplice, el silencio cómplice que tenemos que denunciar de las derechas del PP y de Ciudadanos está ahí avanzando con fuerza y el domingo tenemos la oportunidad de decirles basta, de frenar las derechas, de impedir la posibilidad de que haya un gobierno de derechas de nuevo aquí en España. Tenemos esa posibilidad y no se justifica, no cabe, tenemos que decirlo claramente, dejarse llevar por la pereza o por el cabreo, por el enfado, por estos meses transcurridos de parálisis política, no cabe ningún argumento para dejar de ir a votar este domingo, porque si no lo hacemos y no conseguimos un triunfo de la democracia, de las fuerzas progresistas y en especial del Partido Socialista, luego nos podríamos arrepentir y no tendría solución. De modo que mucho ánimo, mucha fuerza y el domingo aquí en la Sarteoria a votar, a votar de manera útil, a votar por la izquierda para conseguir que Euskadi y España puedan progresar en lo social y en la política de autogobierno que permita una mayor cohesión social aquí entre los ciudadanos vascos. Y a continuación, paso la palabra a nuestra secretaria general. Gracias. 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 Lo han dejado claro en esta campaña y lo vienen dejando muy claro en estos seis últimos meses donde hemos visto como las derechas siempre que pueden se ponen de acuerdo y suman y allí donde suman las derechas se restan los derechos y se restan las libertades y se resta el autogobierno pero cuando los socialistas nos vemos acompañados por otros cuando otros deciden sumarse a nuestro proyecto político crecen los ingresos en los hogares se recupera la libertad de las mujeres se dignifica la democracia y se garantiza la pluralidad política. Lo que nos queda por saber en estos días que nos quedan de campaña es si hay más gente dispuesta a seguir acompañándonos o se van a dejar arrastrar por otros. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez gobernatzen ez badu eskuinek egingo dute. Alderdi popularra, ciudadanos eta boks. Eta gobernu sozialistari babesa ematen ez dionak etxean geratzen direnak ateak parez pare irekiko dizkiote eskumari. Ikusi egin dugu. Batzen dugun dutenean iru eskuinek eskubide eta askatasunak murristeko akordioak sinatzen dituzte leku guztietan. Eta sozialista gobernatzen dugunean, berdintasunean aurre egiten dugu, familien diru zarrerak gorantz doaz, demokrazia eta autogobernoa indartzen dugu. Hori zeda gure proiektu politikoa eta jakin behar dugu, proiektu honetan laguntzarik izango dugun ala ez. Eta DCo er giren dut, eta zarek usekako eginak orraak. N anybody estetak gurentan gurenea espoz errakatzeko ez baina. piratesak gudantzaren ditugu gurexia, gober statement gobernetz, aldatzen kutatzen dugu dugu sorbundan. Taten guretik guretako dugu, ordua izan guretako dugu sorbat, guretako dugu netak dugu, guretako dugu dugu, odin lugu dugu 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 dugu, eta Buzsena dugu 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 dugu, iuna eta eta emaketan dugu dugu ina juz adds, que nos permite alinear decisiones políticas en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Por eso, necesitamos renovar con mayor claridad, con mayor contundencia, con mayor margen, en esta ocasión, el liderazgo socialista en España. Porque aquí en Euskadi, aquí en Guipúzcoa, aquí en Las Arte, necesitamos contar con un aliado como es Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, para seguir avanzando, sobre todo lo que empezamos a reconstruir hace casi año y medio gracias a la moción de censura. Porque empezamos a reconstruir la decencia salarial, la subida de los ingresos en los hogares más humildes, la subida del salario mínimo, la decencia de los ingresos de nuestros mayores, blindando el sistema público de pensiones, la decencia y la dignidad de las mujeres, su derecho a ser libres e iguales, la decencia del sistema democrático, la dignidad de un Estado que no quiere honores para los dictadores y que no quiere humillación para los represaliados y sus víctimas. Para seguir con lo que empezamos, con todo esto, nos hace falta un gobierno fuerte, nos hace falta además estabilidad en las instituciones, estabilidad en ese gobierno y coherencia en sus políticas. Porque las decisiones que va a tener que tomar ese gobierno de España en los próximos cuatro años exigen esa fuerza y esa fuerza sólo la puede ofrecer el Partido Socialista Obrero Español. Son decisiones, además, que van a afectar al conjunto de los hogares de Euskadi. Un nuevo Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, que no sólo recupere los derechos que nos quitó el Gobierno del Partido Popular, sino que ofrezca derechos a los nuevos empleos que en esta economía digital, en esta revolución que estamos viviendo, también necesitan esos derechos. Una ley de igualdad salarial para que definitivamente no haya diferencia entre el trabajo que hagan los hombres y el trabajo que hagan las mujeres y el salario que perciban por ello. Un nuevo pacto que consolide el sistema público de pensiones, la actualización de los ingresos de nuestros mayores y también la garantía de que los que vienen detrás de nosotros también tengan un sistema público de pensiones digno. Y una revolución tecnológica y ecológica que sea justa, es decir, que no deje a nadie tirado a su suerte y que nos dé nuevas oportunidades de crecimiento económico. Y desde luego, una apuesta inequívoca, sin matices, por la convivencia en un país plural como este, en un país de gentes diferentes, con sentimientos diferentes, en un país en el que tenemos que caber todos y todas. No tenemos que excluir a nadie, nadie puede quedar excluido. Y para llevarlo adelante, todas estas cuestiones, amigos y amigas, solo hay una opción, un gobierno liderado con consistencia y coherencia por Pedro Sánchez. Porque la alternativa es que sumen los otros, que sumen las derechas. Porque fuera de esta opción, solo existe la triple alianza de las derechas. Y esto lo tenemos que repetir claro. Porque esta es la verdad, esto es lo que está en juego el próximo 10 de noviembre. Solo esa. La experiencia que padecen ya, además, en demasiadas comunidades autónomas, que muchos de vosotros y vosotras conoceréis de primera mano. La de que cuando suman las derechas, las veletas y las disfrazadas de moderación, las que allí donde pueden, reducen los recursos públicos y debilitan la sanidad y la educación públicas. Son las derechas que arrasaron con los derechos laborales. Son las derechas que desprecian a las víctimas del franquismo. Y son aquellas derechas que ahondan en la confrontación entre los territorios de España y los sentimientos de identidad. Y la única manera que tenemos en Euskadi para que no nos alcancen esta regresión al pasado y esta confrontación es votando masivamente por el Partido Socialista. Para parar a la derecha. Porque solo los diputados socialistas garantizan que su voto en la investidura va a ser para Pedro Sánchez. No lo van a dudar. No van a tener ninguna excusa. Van a estar allí para votar la investidura de Pedro Sánchez. Solo los diputados socialistas garantizan su apuesta por la estabilidad, el progreso, la pluralidad y la convivencia en nuestro país. Solo los votos socialistas van a garantizar un gobierno en España que siga comprometido con nuestro autogobierno, como lo ha hecho Pedro Sánchez. Solo el voto al Partido Socialista Obrero Español parará a la derecha. Y eso necesita un respaldo masivo el próximo domingo, aquí en Las Arte, en el conjunto de Guipúzcoa, cogiendo la papeleta del Congreso que encabeza Odón Elorza. Así que todos a votar el próximo domingo y que nadie se quede en casa. Es que ricasco. Gracias.